Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de análisis, siete con tres minutos. Javier Cabrera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoria. Milton Rojo, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Francisco Pancho Arizmendi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, mi queridísimo Omar Alexander de la Rocha, cuasi paisano ahí de Arriba Choice, que también es pueblo. Buenas noches, mi Sinaloa. Es viernes, es viernes. Y de Quincena, y de Aguinaldo, y de todo, ¿no? Ya Rojo León. Qué nervios. Qué nervios. Qué nervios, pero bueno. Vamos, abres así, tú has estado de cuenta como jugando a la veintiuna, ¿no? Así poco a poquito. Despacito. Despacito, a ver si. Ay, no. A ver si parió la coche. Vamos a adentrarnos mejor en el tema, señores, porque hoy, pues fue el día del gobernador, siempre que son los informes de labores, son para que se luzcan. En fin, el año pasado no pudo hacerlo. Recordar que estaba tomado el Congreso por los universitarios cuando estaba lo más álgido del conflicto, que ya parece estar todo planchado. Pero bueno, ahí lo que ocupó gran parte de su discurso del gobernador fue el tema de la inseguridad. Ahí se comprometió a restaurar la paz y tranquilidad de los sinaloenses, dijo. Que nadie se confunda. Soy hombre que no deja inconclusos sus compromisos. Hoy, el mayor de ellos, el mayor de esos compromisos, es el de restaurar la paz y la tranquilidad que las y los sinaloenses temporalmente hemos perdido y que legítimamente merecemos. Y pues mencionaba lo innegable, ¿no? Que la inseguridad ahí está, pero que no es tanto para inmovilizar los sentencios. Perfecto, la tenemos. No la dudamos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarnos. En Sinaloa tenemos un operativo que me ha ayudado mucho. Les digo que el miedo sí es bueno a veces porque te salva de algo, pero no tomen el miedo como una actitud de paralizante. Es que los paralice, no. Acuérdense de una cosa, tenemos un operativo. Javier Cabrera. Bueno, no solamente habló del miedo que puede paralizar a la gente, aunque acepta que puede haber miedo y debe haber miedo entre mucha gente. Y también habló de que no hay que haber pesimismo. Sin embargo, esas palabras pues no reflejan totalmente lo que está sucediendo. Quisiéramos que efectivamente pudiéramos hacer las efectivas todos los ciudadanos. No solamente hay miedo, hay temor, hay zozobra. Hay una gran inquietud y hay un gran número de reclamos, aunque hoy él aceptó que hay reclamos y muy justos, sobre todo ya hoy no fustigó ni criticó a aquellos sectores, pues que han alzado la voz y que no están de acuerdo y que sienten que lo que se está haciendo no es suficiente. Y bueno, pues hoy habló de este tema y por lo menos yo agradeció a las fuerzas federales que estén contribuyendo, que no están paradas. Y volvió a convocar a los padres de familia para que lleven a sus hijos a la escuela. La educación es básica, sin duda. Sin embargo, pues las condiciones para muchos padres de familia no son las adecuadas. También habló, pues, de que quisiera que la ciudadanía volviera a los estadios, como es el caso del béisbol, que si observamos, pues lo que se sabe es que los juegos que se celebran aquí de la Liga Mexicana del Pacífico están prácticamente vacío los estadios. Y esto es comprensible. La gente no quiere salir por las noches. Hay un gran temor de que algo le pueda suceder. No solamente de ser víctima de despojos violentos de vehículos, robos, asaltos, o ser una víctima colateral, como ha habido muchos casos que incluso todavía no se puede saber con certeza de este gran número de personas que han perdido la vida, cuántas de estas han sido víctimas inocentes. Y también, bueno, pues, entre ellas hay elementos policíacos que, pues, últimamente hemos visto como han aparecido muertos. Algunos han sido asesinados en restaurantes. Fue parte sustancial de su discurso, del discurso político lo que hoy ofreció el gobernador. Más allá de todos, algunos detalles que dio sobre el desarrollo de su tercer informe de gobierno, habló de algunas obras, habló también del sector salud, donde habló sobre el número de personas que les han dado plaza, a aquellos que se habían comprometido, que habían estado al frente del COVID. También habló del turismo, del caso de Mazatlán, y también que tiene que ver con el tema de la seguridad pública. Pues, dijo que, pues, no está muy de acuerdo con las alertas que han emitido los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, cuando, pues, el número de vuelos comerciales con turistas de aquellos países va en aumento. Un gran número de cruceros, 77, si mal, no recuerdo, hasta septiembre pasado se tiene registrado, con un gran número de visitantes que, pues, bajan a tierra a conocer el puerto de Mazatlán y algunas comunidades cercanas. Bueno, hoy no eludió el tema de la seguridad y dijo que tiene el compromiso, de que es un hombre de palabra, de que va a seguir hacia adelante. Y también habló del tema de la revocación de mandato, porque afuera habrá que decirlo, hubo manifestaciones y hubo quien puso algunas mantas alusivas a de cuántos votos lleva, cuántos votos o cuántos respaldos se llevan acumulados para que la ciudadanía pueda obtener la revocación de mandato, que es un tema que ya el órgano electoral dijo que no procede, porque la ley no puede ser retroactiva. Bueno, eso es, incluso hoy, pues, volvió a llamar la atención que el gobernador, por segunda vez consecutiva desde la tribuna del Congreso o el Estado, hace algún señalamiento cuando habla de su familia. Va mencionando a cada uno de ellos, a sus hijos. Él dice que es un hombre solo, que vive solo, que ya está grande y que es viudo. Y por eso permite, solicita permiso para hablar de sus hijos, que solamente hoy, hoy vimos solamente que estuvieron presentes tres de ellos, pero ya la segunda ocasión que hace referencia a que no ha visto ahí a su yerno. Pues esto sí llamó mucho la atención. Algunos lo interpretan como un reclamo de que no haya estado presente en su primer informe y hoy en su tercero. Recordar que el segundo se suspendió el año pasado por problemas con la universidad. Efectivamente. Milton, ¿tu comentario? Bueno, recordar, el año pasado, pues, hubo, estuvo tomado por los universitarios el Congreso. Recordemos que el mensaje fue en la explanada de Palacio de Gobierno, el segundo, del segundo informe. Y bueno, pues, el conflicto con la universidad, pues, se distendió hace días, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo en el mensaje desde el legislativo fue, pues, un mensaje de aceptación de la situación, no elude la situación de seguridad, y de un mensaje hacia adelante. Entonces, cuando dice, y cito tal cual, ¿no? No se jaren este compromiso hasta que la ciudadanía recobre su derecho a circular segura y libremente por los espacios que los generadores de violencia le han arrebatado. Entonces, por ahí, articula este mensaje, va hacia adelante, no lo elude, y va hacia adelante, ¿no? Entonces, él habla, su mensaje lo dio sobre seguridad, temas de transparencia, y parte de lo que es bienestar, ya después se va con temas de salud, habla de los hospitales, lo que comentaba Javier, la certidumbre laboral de los trabajadores, la derrama de los cruceros, la parte de turismo, y bueno, él fue hablando sobre sus avances, y hay una parte donde habla sobre el convenio, la parte del SATES para el pago de unos… De los impuestos. Sí, de los impuestos, que… De las auditorías mal aplicadas en sexo en paz. Y que está negociando la parte de pagar ese dinero, que él está pidiendo, oye, déjame tres años, y le están diciendo del SAT, no, y son veintidós meses, o sea, casi los dos años, este… Porque hay una cuestión de que ese dinero, y lo comenta el gobernador, se puede pagar por tributación, y si no, tendrías que castigar la deuda pública, pues, para pagar. Y hay una parte que yo… A ver, Javier, una parte donde habla él, Omar, donde habla de los notarios, porque parece ser que en el proceso, como que hubo notarios que avalaron algo, no lo… Lo dejó muy claro, si no deja muy claro. No deja muy claro, porque dice, como gobierno del estado, da los FIAT, vamos a hacer una investigación, o como que ya está una investigación ahí en proceso. Acuente que ya se han cancelado a varios notarios, el FIAT es notario. Hay algunos notarios públicos que están en la picota, acá en el norte, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunos procedimientos que no hicieron como se debe. Ok, pero parece ser que esta parte de… en este evento pudiera ser que en el proceso este, de las auditorías y todo, hubo notarios que al parecer, no sé si firmaron, no sé, porque lo dicen muy… Como que lo juntan. Lo juntan, lo juntan, así es. Entonces, pareciera que por ahí hay algo ahí, pero bueno, hay un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, sobre todo a los secretarios de Defensa y de Marina, y al jefe de la Guardia Nacional. Hasta ahí, ¿no? Habla sobre la parte de la revocación de mandato, y todo esto de, bueno, que se va… de que se dio la ley. Y bueno, y bueno, en los comentarios, pues, llama la atención el posicionamiento de la senadora Imelda Castro, donde dice, bueno, en la parte de la distensión entre el gobierno y la UAS, pues, que es positivo esta parte, ¿no? Entonces, y ahí vas viendo a lo largo del día, pues, el posicionamiento de los actores políticos. Efectivamente. Francisco, ¿tu comentario? Mira, percepción es realidad. Hay que ver qué es lo que percibe la ciudadanía, sobre todo aquí en el centro del Estado, y esa puede ser una realidad. la verdad, no quisiéramos tomarle la palabra al gobierno de Rubén Rocha Moya, y salir como salíamos antes del 9 de septiembre de este año, y te diré, como decía el ingeniero Renato Vega Alvarado, el gobernador que en paz descanse, ¿cuándo ha sido Disneylandia Culiacán? No, pero lo que estamos viviendo ahora, pues, ya casi le llegamos a los 500 mil muertos, y no sé qué tantos desaparecidos. No, a los 500 mil, perdón, a los 500 muertos, y no sé qué tantos desaparecidos. Casi una cifra similar, ¿cuáles? 380 más o menos. Entonces, este, no ha habido día desde el 9 de septiembre, muy pocos días, donde justo cuando decimos, parece que esto llama y no, salimos y, ufale, esto no, no ha terminado, esto va para largo, hasta donde se sabe, y bueno, pues, hay muchos cierres de negocios, hay quiebre de negocios, hay desempleo, es decir, nos espera un mes de diciembre, de lo más triste, de lo más lamentable, de las últimas décadas que yo recuerde, en Culiacán, sobre todo, y en nuestro Sinaloa. Pero, más allá de la numeralia, que alrededor durante tres horas, en el intercambio que tuvo el gobernador Rocha con legisladores, etcétera, creo que la, la mejor opinión la tiene cada quien, en todos los rincones de Sinaloa, si en todos los rincones de Sinaloa, ha mejorado la calidad de vida, en salud, en economía, en seguridad, si en todos los rincones de Sinaloa, los temporaleros, les va mejor que nunca, y en los valles, a los agricultores, a los productores sociales, en general, les va mejor que nunca, bueno, pues, esa es la mejor opinión, la percepción que se tenga, de todas las acciones que hace el gobierno, estatal, conjuntamente con los gobiernos municipales, y con el apoyo del federal, pero de eso, a que, pues, le tomemos la palabra, al gobernador Rocha, de que salgamos, que no tengamos miedo, no señor gobernador, si tenemos miedo, si tenemos temor, y no poquito, tenemos mucho, aquí termina este programa, a las 7.30, nos despedimos, y pélate tin tan, y bueno, pues, lo único que hacemos es decir, ya llegué, ya llegaste, ya llegué, ya llegaste, así andamos en los equipos, en todos los trabajos, se han cambiado los horarios, etcétera, incluyendo el nuestro, porque, pues, sabemos, que viene uno de los meses, más difíciles en esta confrontación, que es el mes de diciembre, entonces, de mi parte, lo siento mucho, gobernador Rocha, pero yo, yo no voy a salir, como antes, hasta que esto concluya. Y no es por ser, aves de mal agüero, no Francisco, sino que es, históricamente, marca diciembre, uno de los más violentos, de todo el año, siempre, y ahora con esto, nada más imagínate, mi querido y estimadísimo, nada más imagínate, y ahí hasta agrega, el adendum que tenemos, como hay mucho desempleo, de la malandrinada, de tercera, quinta, cuarta categoría, pues, ya se están multiplicando, asaltos, de todo tipo, y en todos los niveles, entonces, la pregunta es, bueno, nos dicen que van bien todo, que los operativos van bien, pero, no podemos nosotros salir a arriesgar, el pellejo, porque, ahora cuando mataron a un comandante, ahí en, en un restaurante, pues estaban ahí dos comensales, que sin deberla ni temerla, perdieron la vida, y una muy jovencita, una mujer muy jovencita, se le llama daños colaterales, no, pues yo no quiero ser daño colateral, pues sí, y entonces, Javier, mira, entonces, yo creo que lo que queremos ver, es acciones concretas, aunque sí es cierto, que ha participado, el gobierno federal, y el gobierno estatal, en algunas acciones concretas, que si hay personas detenidas, que si hay arsenales decomisados, viviendas decomisadas, cartuchos decomisados, el problema es que sigue cundiendo, el problema de la violencia, ayer por lo menos, se contabilizaron, 14 víctimas, 14 personas muertas, hoy por lo menos, ya se habla de 4 o 5, según las cifras que se van dando, de ataques continuos, restaurantes que han sido blancos, de disparos, de incendios, casas habitación, que han sido atacadas, vandalizadas, algunas de ellas se dice, con hasta explosivos, se han localizado explosivos, entonces, en esta confrontación, lo que estamos viendo, es que no se va ganando, ni se va disminuyendo, y las cifras de víctimas, cada día crece más, entonces no podemos hablar, que vamos por muy buen camino, algo se tiene que hacer, distinto, a pesar de que esta semana, llegaron dos nuevos grupos, militares, de fuerzas especiales, pero son militares, no son investigadores, que vayan, investiguen, quién está atrás, de estas acciones, los logren identificar, y detener, bueno, pues, estas acciones, es lo que requiere, la sociedad, de que haya una tranquilidad, si hoy lo vemos, el lunes pasado, pues, aquí, la ciudad capital, se vio, prácticamente, sola, después de haber vivido, una noche bastante larga, con muchos reportes, de enfrentamientos, o disparos, y destrucción, de 65, cámaras de seguridad, que se vuelven blancos, instrumentos del estado, blancos, también, de actos de vandalismo, ¿no? Entonces, esto es un mensaje, de que algo, está sucediendo, y que las acciones, no se van por buen camino, y esto lejos de, alentar a la gente, no tener miedo, y ser pesimista, yo creo que esto, no va a cambiar, y bueno, en cuanto hoy, el discurso del gobernador, en este sentido, si llamó la atención, la presencia, en el recinto parlamentario, de Jesús Madueña, rector de la universidad, recién instalado, que durante un poco más de un año, tenía suspendido, suspendido por una orden judicial, de volver al cargo, estaba el hijo de Tormelesio Coen, que por cierto, el gobernador, ahí le mandó, sus condolencias, después de hace, pues ya varios meses, de haber perdido, la vida, de una forma muy trágica, cuya investigación, todavía hay muchas dudas, de qué sucedió, con Héctor Melesio Coen, y por qué hubo, todo ese montaje, para tratar de desvirtuar, lo que le sucedió, al ex, al ex, rector de la universidad, autónoma de Sinaloa, y miembro del gabinete, de Rubén Rocha Moya, al inicio de su administración. Bueno, se entiende, o se pareciera, Milton, que ese frente ya está cerrado, el de la confrontación, con la universidad autónoma de Sinaloa, y que le queda únicamente, este, que vaya, que se le está costando, pues vidas, y la inseguridad a todos, bueno, la mayoría de los sinaloenses. Sí, o sea, la estrategia de seguridad, yo creo, y comparto, ahí, ahí tiene que ser redimensionada, ahí sí, los mandos militares, porque descansan en ellos, la, la, la implementación, la planeación, y algo decía Francisco, hace unos días, ¿no?, que decías tú, ya no manden más, o sea, ¿para qué llegan más? Se pone peor. Se pone peor. Y mandaron. Y mal, mal dijiste tú, como a las tres horas, pum, cayeron cien, y al otro día, cayeron otros cien. Y se puso peor. Y se, y, sí, entonces, y luego, ves, eh, y ya no sabes, cuántos, cuántas fuerzas, eh, cuánta fuerza de tarea hay, pues, o sea, cuántos, cuántos efectivos hay, si, si llegan cien y se van doscientos. Y qué hace cada quien, Y qué hace cada quien, entonces, no, no, no te, vaya, la, la, la vocería de, el ejército o de las fuerzas armadas, pues, no hay. Será vocería de inseguridad. No, no, es que no, no hay, digo, hay una vocería de, de gobierno del estado, pero, pero, pero el ejército siempre tenía su propia vocería. Sí, tiene. Sí, sí, tiene. Tiene un área de comunicación. Tiene un área de comunicación. A nivel nacional. A nivel local. A nivel local también. Ah, ok. Pero, es algún militar o alguien. Son militares. Son militares. Son mujeres. Ok. Ah, ok. Entonces, como que no dicen, oye, se han ido tantos, pero han llegado tantos. Sí, no sé. Porque si hacemos la cuenta, pues, ya, ya pudiéramos poblar. Bueno, se supone que de septiembre para acá llegaron de refuerzos dos mil setecientos elementos. Pero se dice que se tiene una fuerza de más de diez mil. Eso es lo que se dice. Sí. Y no los ves en el territorio, pues, entonces, este, yo creo que, o, o es tan buena la labor de inteligencia que, que, que no los vemos, o simple y sencillamente en donde están, ¿no? Entonces, o sea, o qué trabajo están haciendo. Entonces, ese es por, por, por un lado, las fuerzas armadas en el reordenamiento de la estrategia. Y si van a cambiar mandos también. Porque esa, esa labor, pues, es una labor que tiene que hacer la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, es por, por el lado, luego, por el lado de la estrategia de seguridad. También habla el gobernador de, sobre la planta de metanol en Topolobampo y la planta aeroespacial en, en, en Mazatlán, ¿no? Sobre proyectos económicos. Y luego habla sobre la parte de los pagos del aguinaldo que ya están, que ya están asegurados. Pero les dice, ey, en enero, en enero, pues, tal vez ahí les encargo, ¿no? Este, ahorita todo está bien. No tengo problemas. Ahorita no tengo problemas. En enero viene lo bueno. Pero en enero viene lo bueno. como diciendo, en enero, ahí les caigo, ¿no? Para, 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 para algún préstamo o algo así. O sea, como, digo, como que. Lo dice con relación a que van, tiene que empezar a pagar los dos mil cien millones. A los dos mil doscientos millones. Doscientos millones. Al sistema tribunal. ¿Por qué? Porque. Y les dijo a los diputados, y los voy a ocupar. Sí, es correcto. Tú como economista, ¿qué quiere decir cristiano? No, no, es que puede venir una situación en la cual pudiera pedirse un préstamo, ¿no? Por, por alguna situación. Luego. Y quienes generaron ese cargo, ese error de dos mil doscientos millones de pesos, ¿dónde están? El que era gobernador en ese tiempo, ¿dónde está? Pues, es diplomático. Pues, es diplomático. Miembro del Servicio Exterior Mexicano. Representando a nuestro país en España. En España. Madre patria. Bueno. Nada más para que nos den una idea. ¿No? Sí. Kirín Ordazco, pero hay que decirlo. ¿O se les dificulta? No, 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 para nada. Adelante, mi querido Milton. Bueno, entonces, en esta parte, ¿qué está diciendo? Que la finanza está hasta ahorita, se ha sobrellevado, pero, digo, se ha manejado bien, pero en enero pudiera pasar una serie de situaciones en las cuales se requeriría, se puede requerir el préstamo. Entonces, al final del día, se está, se está, se está atendiendo o se está aceptando el tema de la inseguridad, pero también parte, gran parte del, del trabajo y de la planeación de lo que es el esquema de seguridad, es el ejército mexicano, y eso no rinden cuentas, ¿no? Digo, porque no entran en la parte, en la parte democrática, ellos entran en la parte de Estado, de atender, de hacer, y de operar lo que ellos creen, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver si en estos, en este, en esta parte de diciembre, cambian, el ejército mexicano, cambia la estrategia en Sinaloa, ¿no? Esperemos. Que la estrategia sería lo ideal, Francisco, golpes de precisión, ¿no? Que se utilice la inteligencia y minar o mermar, pues a quienes están, o son los generadores de la inseguridad o la violencia en la entidad. Totalmente de acuerdo, pero pláticas, sacan pláticas. A ver, ya lo dijo en, en su semanera, el gobernador Rocha, y hoy lo ratificó, en su tercer informe en el Congreso del Estado, cuando señaló que a partir del primero de diciembre, de enero, tiene que empezar a pagar dos mil doscientos millones de pesos al SAT. Por errores, dijo que se cometió en la administración pasada. Yo creo que no puede quedar únicamente decir por errores. Creo que el gobierno del Estado, es decir, el gobernador Rocha Moya, y desde el Congreso del Estado, antes de que se contraiga algún préstamo para pagar esos dos mil doscientos millones, que van a afectar el presupuesto de Sinaloa, es decir, puede afectar la calidad de vida de nosotros los sinaloenses, que nos digan quién cometió el error, si hubo corrupción, si hubo desviación, lo que sea, pero no puede ser posible, que nada más se diga, vamos a pagar, no, 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 al grano. ¿Quiénes fueron los responsables de esta multa, que como dijo Rocha Moya, el gobernador, equivale casi al presupuesto de un año de obra pública en nuestro Estado, dos mil doscientos millones de pesos no contemplados, creo que la verdad merecemos los sinaloenses, una explicación de quién cometió esta pifia, y si hay delito que perseguir, así sea el embajador ahorita de México en España, sobre él, y sobre los que sean responsables o presuntos responsables, pero pagar a ciegas, pues como que no. Efectivamente. Javier, comentario final, un minuto. Bueno, responsable es el sistema tributario estatal, el SATES, la gente, el SATES, ellos fueron los que hicieron las auditorías, y en forma irregular, a criterio del sistema nacional tributario, que fue en quebranto del sistema financiero federal. Que debe ser un delito, ¿no? Pues no sé todavía, cómo se ha identificado, ¿no? Pero pudiera ser que pudiera haber algún tipo de responsabilidad, si puede haber, si hubiera dolo, si descubren que hubo dolo, pues pudiera ser, Pero eso ya depende del gobierno del estado determinado. Pero tampoco jugar a hacerle al tío Lolo. Todo es política. Todo es corrupción, ¿cuál política? Muchas gracias, Javier. Lo importante es que tienes que pagar, haya sido como haya sido. Dijo. El clásico, ¿no? Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Milton, comentario final, un minuto. Bueno, vamos a ver, en este, en este cierre de año, si es que cambian la estrategia de seguridad, esperemos que sí. Y vamos a ver, cómo viene, el año que viene. Y bueno, ahí va, ahí va a ir marcando todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Buenas noches. Buenas noches. Francisco, comentario final, un minuto. Pues mira, como se están poniendo las cosas por acá, y se van a poner peor, hay que esperar con ansia las vacaciones, y pélate, gallo, porque la verdad, este, viene un mes bastante duro, en Culiacán y sus alrededores, y como siempre, como siempre, ocurre año con año, ya lo sabemos, pero, con esta situación que hay ahorita, pues se esperan, días bastantes, bastantes duros, bastantes violentos, en nuestro Culiacán, en nuestro Culiacán, que viene en mi memoria aquella campaña, que decía, imagínate un Culiacán sin violencia, pero pues bueno, estamos condenados, parece ser, a eso, por lo pronto, excelente fin de semana, y pues, a seguir dándole en la chamba, mi querido Omar Alexander. Efectivamente, Francisco, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, y un saludo, hoy cumplió años, el hijo del tocayo, Francisco Robles, Alan, cumplió 38 años, está plebe, está plebe, muy plebe, mi tocayo Robles, es el Pepe Jara, de San Blas, Sinaloa, y vamos a robar el último minuto con Miguel Urias, pues que, pues para no desentonar, siguen los delitos de alto impacto en Culiacán, ¿qué nos tienes Miguel? Buenas noches. Buenas noches Omar, buenas noches para su auditorio de los noticieristas, comentarle, que dos muertos y un herido, fue el saldo de un atentado a balazo registrado, en un taller mecánico de la colonia Antonio Toledo Corro, de Culiacán durante la noche de este viernes, hasta el momento, la identidad de las víctimas mortales se desconoce, mientras que lesionado, se dijo que llevaba un disparo de arma de fuego en una de sus tiernas, y se identificó ante las autoridades con el nombre de EDEN, los datos precisan, que minutos después de las 18 horas, sujetos desconocidos y armados arribaron a un taller mecánico, ubicado sobre la calle Mina Plomosa, entre las avenidas Presidente Adolfo Ruiz Cortines, y 21 de marzo, de dicho asentamiento, donde dispararon contra los presentes, para posteriormente huir del lugar, al lugar rápidamente se presentaron elementos de la policía estatal preventiva, quienes confirmaron la presencia de dos hombres, ejecutados al interior del establecimiento, mientras que lesionado, fue estabilizado por paramédicos de Cruz Roja, y posteriormente trasladado a un hospital, por el doble crimen, los servidores públicos del mitad del perímetro, y en estos momentos, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado, que están por empezar con las diligencias correspondientes, en torno al doble homicidio, o mar auditorio, esto es el reporte desde la zona centro del Estado. Muchas gracias Miguel, buenas noches. Pendientes y excelente noche para todos. Y así nos vamos, gracias por el favor de su atención, yo lo espero mañana, muy temprano, en la emisión sabatina de Los Noticieristas. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima.